Música Oigan empezó la pelea que todo mundo, bueno no todo mundo, pero muchas personas esperaban que es Canelo contra Julio César Chávez Jr. Y ahorita están en el momento en el que están cantando el himno nacional Vean nada más, bueno se acaba de acabar pero ya van a empezar a pelear Vean nada más, quién anda ahí Ya habíamos hecho un gacamole con unos chicharrones pero ya se nos acabaron Y un pesito, pero ya se acabó Música Es una nación sin que era el beco que ahora consigue este progreso Ya se acabó Ya es Música Quinto round de la pelea Se van a pelear 12, yo creo que llegan a pelear 10 Preocupación en el rostro del entrenador y la vez que lo entrena el John Bennington Sexto Música Ahora me pego al cuerpo el compañero Y ahora arriba Elijo los golpes y doble los pasos Música Sigue la pelea Octavo round Vamos a ver si lo noquean Décimo round Música Música Bueno vamos al décimo El décimo round Y las cosas no han cambiado El décimo round comenzó como los anteriores Música Onceavo round Música 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 Yo ya estoy triste Juan es peligroso inclusive Yo 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 aplaudo la resistencia física Yo que este El último 12 ya la va a dar con Tom Buserla Último round Lo toca pero ya casi paternalmente 12 Lo saludó En el toque de guantes de Canelo Arculita Mostrándole su respeto de que salió al 12 también Música 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 El hermano no tiene nada. Absolutamente. ¡Ay, Dios! Y vengan a su hermano Inocente. Inocente que cayó Sorpresivamente Ahí en Chihuahua la semana pasada Una pelea de revancha Canelo dijo Bueno, sí, lo siento, pero no me afecta Y evidentemente no le afectó La derrota del hermano Porque también hay que admirar eso La demostración de boxeador Canelo es impresionante Sí, como no Ha desperdiciado un poco Una respuesta de derecha, yo creo la mejor derecha De toda la noche Abasabue, ya saco sus carras Ya saco la garra Lo hace con combinación Y si el rostro De Y Julio tirando algunos golpes Pero Canelo no se quita Ya, ya, espérate, espérate, espérate Vámonos, 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 un minuto, un minuto No sé, no quiero ver el cómo está Uuuuuh Lo mío, habla de la bruja Por lo menos a nivel de una pelea Se va a cerraro Correcto El abucheo, la frustración De la gente de Chávez No hay duda Que Más allá de las explicaciones Que después de Que después de la pelea El Julio era defraudado a su público Y por absoluta malicia Esta pelea que ya llega a su público Terminó el combate El Canelo Levanta la mano en victoria Pero tranquilo, nada de salto Música 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 Música